Marta Unguero Sí, perfecto, primero te mando un abrazo gigante para vos, Daniel, querido Bueno, queremos que compartas con la audiencia el marco general, qué fue que ocurrió, en qué marco se dio el secuestro de los compañeros y los chicos, porque eran chicos jovencitos, estudiantes secundarios y en particular luego que nos cuentes cómo viviste vos y tu familia la desaparición de Horacio Bueno, yo en el marco de la dictadura, el año anterior habían conseguido el boleto de una reivindicación que era política y económica que frente a la hiperinflación que había en la época del ministro Rodrigo, en la última etapa del gobierno de Isabelita, que aumentaban continuamente los pasajes, surge la idea de conseguir un mes, el boleto estudiantil secundario que con una movilización muy grande, que en los secundarios se consiguió, eran especiales para los cómics industriales y después la, ellos hacían educación física, hacer el estadio, ahora que hay un estadio provincial en ese marco se consiguió el boleto, pero bueno, no solamente el boleto, los chicos hacían apoyo escolar, intentaban en el caso de Horacio, terminaba el secundario, quería estudiar medicina tenían una participación barrial y política, dentro de su edad, ¿no? Son secuestrados la madrugada del 17 de septiembre, en un operativo que se llamó escarmiento, sin los cómics secundarios, y noche de los lápices se lo puso la represión, ¿no? Nosotros enseguida, esa madrugada, Horacio tenía, era extremadamente lector, eran épocas de WhatsApp, así que si querías cambiar el mundo, leías mucho estudiaba, y él tenía en su, en su mesita de luz, el manual de filosofía de Víctor Afanasiev, ¿no? Un filósofo ruso, y el diario del Che. Y el día anterior me había dicho que los libros, digo, están leyendo esos libros, sí, pero si un día me detienen, los libros no me los van a agarrar, dijo. Y bueno, el secuestro fue en un quinto piso, y cuando corrimos con mi hermana, que vivíamos en otro monobloc a ver, estaba amaneciendo, y vi que la ventana estaba un poco levantada, corrí al balcón, y vi que estaban los libros que conservo hasta el día de hoy, ¿no? Y siempre pensé, qué fuerza tiene que haber tenido un chico de siete años, de sentir que entraban a detenerlo, ¿no? Los policiales, para policiales y ejército, porque el operativo no hizo el ejército argentino, que levantara la presiana y tirara los libros, que conservo con con muchísimo amor todavía, ¿no? En los libros. Se estuvo pintando el guardapolvo, porque venía el 21 de septiembre, el normal 3 estaba guardapolvo, y había hecho, estaba pintando el ojo del vernica, con la lágrima, sin tener concursa, el guardapolvo que también conservamos, y a veces lo llevamos a alguna charla. Bueno, parece mentira que ayer se cumplieron 46 años, ¿no? Estamos más cerca del medio siglo de los 50 años que en el comienzo. Salí a buscarlo, yo tenía 27 años, junto con mi mamá, enseguida conocí a la familia Falcone, conocimos, bueno, la familia Racero, porque a Daniel no se muestran de casa con Horacio, ya lo conocíamos, y a los López Buntaner, me llevo un familiar a la casa, y a andar con ellos, así que enseguida se empezaron a hacer acciones. No pudimos procesar que el otro día hice el recordatorio, no había Corpus, por medio de abogados, porque el día 11 habían asesinado a Don Ningo Teruye, alias Ningo, y a Sergio Caracachos, que era un militante radical y un militante de la fuente peronista, que eran abogados que siempre acompañaban las causas populares, ¿no?, y de derechos humanos. Fueron secuestrados y asesinados. Así que ningún abogado tenían pánico de presentar, y lo presentó mi papá. Salimos, como siempre cuenta usted, la aparición con vida de los chicos, ¿no?, la primera consigna era encontrarlos con vida, y en el camino nos dimos cuenta que sí teníamos que buscar el castigo de los culpables. La aparición con vida no la íbamos a encontrar. A los 15 días, secuestraron a mi hermana Nora, así que la familia se... No escuché bien, ¿qué pasó a los 15 días? Secuestraron a mi hermana Nora. Ah, Nora. En la casa de Daniel Racero. Nora estuvo secuestrada a casi 20 días, y pasó por los lugares que había estado Horacio, así que ya sabíamos que había lugares que evidentemente los tenían secuestrados. Ella estuvo por varios lugares que le decían, por acá pasaron los chicos de... Y Nora estuvo en Arana y en el pozo de aquí. Después es liberada. Así que bueno, mi hermano mayor, Marquial Exilio, Luis, y bueno, pero nunca dejé de buscarlo, ¿no? De buscarlo y de buscar sobre todo a los responsables de este genocidio, que tienen nombre y apellido. Y hace más o menos 10 años, no sé, encontré al responsable del pozo de Banfield, que está sindicado como que él los asesina, personalmente, los primeros días de enero de 1977, que se llama Juan Miguel Wolf. Y durante más de 20 años... ¿Juan Miguel? Wolf, alias el nazi, y que es el responsable del pozo de Banfield. Y en este momento, hace un año y pico, se está desarrollando el juicio del pozo de Banfield, donde él es el responsable, como Checo Brás murió, es el responsable de mayor jerarquía que queda vivo. Por supuesto que no está preso, porque está en su casa, un arresto domiciliario. Después que lo localizamos, se profugó como cuatro años, lo volvieron a detener, y la justicia le dio el beneficio del arresto domiciliario. Tenemos esperanza en este juicio, se hace virtual, ahora se empieza a hacer una vez por mes presencial. Si no hay castigo, si no hay castigo, voy a repetirse, ¿no? El castigo tiene que ser el ejemplificador y tiene que volver a la cárcel. Marta, vamos a repetirle a la audiencia los nombres de los seis chicas y chicos secuestrados. Horacio Hungaro, tu hermano, Claudio De Hacha, María Claudia Falcone, María Clara Sciocchini, Francisco López Mundaner y Daniel Racero. También hay cuatro desaparecidos que fueron, bueno, presos y después liberados. Hijo tres, es Benílce Moller, Patricia Miranda y Pablo. Sí. Pablo Díaz, que sí, figura caló, pero en realidad él... Es otro caso. No era de otro grupo. Ah. Y Pablo, bueno, es el interrescato que ha dado el testimonio y es el que está hasta diciembre de 1976 con los chicos de Pánquez, ¿no? Ah, claro. Que después pasa como preso... Como preso político, así que bueno, y después ahí se comprueba que se vacía el costo y se vuelve a completar y a llenar en febrero del 77 cuando entra Adriana Calvo, labor, revuelo. Adriana Calvo, la querida Adriana. La querida Adriana, sí. Así que bueno... Digámosle a la audiencia que nosotros hablamos así porque nos conocemos... Nos conocemos y son años. Son muchos años. Yo, el 4 de julio de 1968, yo fui al rectorado de la universidad porque vi que había gente que no sé qué y me llamó la atención y entré y cerraron... Toma de la universidad. Bueno, una de las dirigentes, eras vos, una de las dirigentes que me encerraron, digo el chiste, bueno, para la audiencia. Y me echaron de la universidad, me expulsaron. Sí, te expulsaron de la universidad. Con Pichy Pujol, con De La Fuente, de las cuatro hombres y una mujer, viste, pero del país me expulsaron. Sí, 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 yo recuerdo perfectamente. Por eso digo que estamos hablando con una compañera de toda la vida. No, con una compañera, ¿no? Con una familiaridad de años. Y bueno, y toda la familia, porque con Luis también, yo en las primeras reuniones que fui estaba Luis, a Nora después la conocí. Y digamos, somos muy cercanos, vivimos muchos años vecinos de tu casa. Y te quiero preguntar, Marta, ¿cómo explicás vos que transcurrido 46 años, este hecho, si bien tremendo, pero han pasado 46 años y sigue estando presente y movilizando miles y miles de jóvenes en todo el país? En todo el país. Y fíjate que, por ejemplo, bueno, yo he ido a un invitado de Las Breñas, de diferentes lugares que no tienen transporte para ir. Y han hecho actos importantísimos por la noche de los lápices, ¿no? En diferentes partes del país, que no usan el boleto, porque no se tramban en bicicleta, en moto, pero reivindican en los colegios la historia de los chicos en la ciudad de La Cata. Y yo lo que reivindico es que no solamente son los chicos, sino todos los adolescentes desaparecidos, los asesinados, los 30.000. Y siempre es una mancha, bueno, vos has estado con tus alumnos. Sí, muchas veces. Cantidad, extremadamente alegre, ¿viste? Porque ayer pasan por arriba, van rápido, y venían dos nenas adelante mío, que ustedes le preguntan de edad, porque tenían 13 años. Y aparte iban con el cartel, con el tonel del boleto. Yo creo que no se sitúan en el tiempo, porque vuelvo a decirte, mucho tiempo, como dijiste vos, pues, 6 años. Pero saben que es una conquista de ellos. Y una vez, hace unos años, quisieron aumentar un piezo y no pudieron. Fue una manifestación grandísima. Ahora es gratis el boleto, pero cuando pagaban una caliza mínima. Y vos no eres llevando tanta alegría, con tanta... Y saber de que es una conquista de ellos, como bueno, como uno tiene el día del trabajo, el día de la mujer, ¿no? Nada nunca fue gratis. Pero esta, por la edad de los chicos, con las fotos, no ves que los sacan definitivamente del pozo de banjo y los llevan en las diferentes movilizaciones, ¿no? Son banderas de lucha. Por eso yo veo que, bueno, a veces me pregunto, ¿por qué la noche era el lápiz? ¿Por qué los secundarios? Pero bueno, fue parte del plan de terror que quisieron hacer en el futuro, irían a trabajos, a la universidad, y a la dictadura, como tuviste gente de la Comisión Interna de Propulsora, de Astilleros, de Político, de Ford, y todos los lugares que podían llegar a hacer en que pensaban ellos en oposición a la dictadura. Pero bueno, no contaron con las madres, con los familiares, no contaron con los compañeros, y no contaron con los amigos, ¿no?, que se iba a seguir exigiendo y revirtiendo la dictadura, ¿no? Marta, estamos sobre la hora, pero no quiero dejar de compartir una impresión que tuve y preguntarte si fue similar la tuya. La película La Noche de los Lápices se filmó fundamentalmente en La Plata, y el preestreno se hizo en el cine San Martín, creo, sí, San Martín, que está frente a la plaza... Sí, San Martín. Frente a la plaza... La plaza del centro, o sea, la plaza San Martín. Sí, sí, sí. Que la sala enorme, 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 y cuando terminó la película, silencio total. No sé yo, el grupo que estaba yo con algunos de los actores, con Pablo Díaz, que yo... Yo creo que no... Nos fuimos todos juntos, pero no hablábamos. No sé cómo hicimos para ir juntos, pero nadie habló. Al otro día, al otro día, se estrenó en Buenos Aires, cuando terminó la película, una ovación. No, quiero remarcar el contraste entre... El contraste de haber sido en La Ciudad de la Plata, y también, porque era La Ciudad de la Plata, veía Las Diagonales, estaba firmada en La Casa de los Chicos, porque se firmó lo de Pablo, lo de Falcón, en La Casa de mi mamá. Yo creo que es también el impacto, porque vos pensás que esa, y me quiero quitar por las primeras películas que se hicieron en La Democracia, ¿no? Sí, claro. Y acá, supongo, yo no estaba, porque estaba viviendo en Mendoza, con mi hermana, y también, me confieso, que era un silencio que era, bueno, viste, que hay un silencio más fuerte que el grito, ¿no? Sí. Y era, y tú tuviste un impacto de ver los policías, ¿no? El tipo nacional, el tipo... Y que eran los nuestros. Y era lo nuestro, se sentías identificado totalmente en la ciudad. Y después, en los demás lugares, me tocó ver la que fue Pablo a Mendoza, a San Rafael, y ovación, viste, la gente no entraba, tuvo una educación para la cultura, porque no entraba todo el mundo al cine, la cantidad de gente que iba, ¿no? Pero sí, lo de La Plata siempre me lo contaron, y debe ser el impacto de ser la película... Bueno, Marta, saludemos, y nos vamos corriendo, porque nos va a deixar... Dale, no, te mando un abrazo grande, y gracias por llamarme, y te quiero mucho, Daniel, ¿eh? Te mando un abrazo un poco grande. Otro para vos, Marta, y estamos siempre en sintonía en la lucha por el pueblo, los trabajadores, y el mismo objetivo de siempre. Y como debería estar en la consultiva, ¡venceremos con el puño bien cerrado! ¡Venceremos! ¡Venceremos!